¡Aplausos! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Me viene! ¡Oh, no! ¡Me viene a la cama! ¡Me viene a la cama! Cuando vuelvas del cielo, quiero que te diera Gritar Cuando vienen los oscuretos, quiero que te diera Volar Cuando todo se haya unido hoy, solo quieras, te descanso. Cuando todo se haya unido hoy, solo quieras, te llamo. Cuando todo se haya unido hoy, solo quieras. Si eres una, podrás contar conmigo, cuando el mundo se caiga. Podrás contar conmigo, si es que el mundo me desame. Yo siempre tendré un buen amor, si alguna vez me falta. Podrás contar conmigo, cuando salte las palabras. Cuando el tiempo se descapa y quieres frenar. Cuando nadie venga, veremos, ¿qué puede pasar? Cuando todo se haya unido hoy, solo quieras, te descanso. Podrás contar conmigo, cuando el mundo se caiga. Podrás contar conmigo, si es que el mundo se salva. Yo siempre tendré un buen amor, si alguna vez me falta. Podrás contar conmigo, conmigo. Podrás contar conmigo, cuando el mundo se caiga. Podrás contar conmigo, cuando... Podrás contar conmigo, si es que el mundo se caiga. Y si llego el día en que todo sale un má. Podrás contar conmigo Si todo el mundo se caiga Si es que el mundo se desarma Yo siempre tendré el peor Si alguna vez te falta Podrás contar conmigo Conmigo Podrás contar conmigo Si todo el mundo se desarma Podrás contar conmigo Si es que el mundo se desarma Yo siempre tendré el peor Si alguna vez te falta Podrás contar conmigo Cuando escuchas las palabras Gracias Gracias Muchísimas gracias Te quiero Te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!